Bueno, aquí andamos donde una señora acá perdió todo Recuerden acá, todo aquí pasó el río Esto fue desastre lo que dejaron aquí, estamos en la comunidad de Ceipitas, mira gente Creo que perdió todo El cerco lo arrastró El chico y todo aquí pasa el río y la gente que vivía aquí ¿Los fueron? Me recuerdo que con Bacano esa casita la iban a comprar y se iba a comprar la casa Mira cómo quedó Bueno, esto está perro aquí Como dejó allá la borda Bacano Se tenía planeado comprar este solarcito Se acuerdan de las casitas aquí donde vivían aquí las muchachas No, no, no Mira cómo dejó acá Y pregunta qué es esto, no sé, una estructura metálica, no sé desde dónde la traía arrastrada Bacano Bacano Esta es la casa que mira ahí al fondo es la que iba a comprar el solarcito Recuerda que todo el solar era hasta acá Todo por aquí, miren Todo por aquí, miren Todo por aquí el río pasado Todo por aquí el río pasado Todo por aquí quedó desastre a morir Ahí hay alguien parado, no sé Perfecto Saber de dónde trajo esta estructura metálica este río Todo por aquí el río pasado Todo por aquí el río pasado Cómo quedó acá, estaba a punto de llevárselo. Creo que aquí Bacano quería hacer la gestión para comprarle a las ajas de ñora. Pero está aquí, está el perro. Mira este palo cómo lo arrancó. Mira esta montura de herradura de caballos, a ver de dónde la trajo. Da pesar por el señor, por una persona luchadora, los que viven aquí que viven día a día. Mira estos palos cómo los arrastraba. Acá está la... Mire cómo quedó la caja de champita y él tenía una hamaca. Y en la hamaca es donde él se acostaba. Ahora tendrá que hacerla de nuevo. Y al parecer quiere seguir lluviendo. Bueno, disculpa porque la señal no podemos transmitir en vivo porque no hay wifi. Y el wifi no solo hay... Ve, tenemos solo wifi. Y wifi, lo único que tiene wifi es Bacano, de yo, Giovanni. Porque nuestros wifi son de las mismas compañías de teléfono acá en el país. Y por eso no podemos transmitir en directo. Pero los videos son resubidos a través de wifi. Y acá no es el único que tiene wifi. Les pido disculpas por eso. Qué desastre. Vamos a ver si... A ver si se rescató algo acá, no sé. Esta es la montura del caballo. Aquí no hay rastros de nada. Mira, esta gente vivía acá. Es que acá ellos dejaron... Aquí está todo el agua del río, pasó por aquí, miren. Ustedes pueden ver las imágenes. Saco las... Tiene unos pantalones que puedo no sirve, ya. Miren las camas como quedaron. Tiradas. A la interferia. Triste, va. Pero bueno. Lo... Lo material se... Se recupera es lo importante. Se recupera es lo importante. Estoy... Van a entrar, amigo. Van a entrar. Oye. O que. Hier estamos, mira. Está viendo a la gente como se le perdieron sus cosas allá adentro. Yo fui adentro, yo así. Yo creo que acá es una cama o algo, pero. Es el amigo Lanchano, el que esta vendiendo aquí Si Es horrible Si Pero esta algo mojado, mojado hasta la guaya Esta es la montura del caballo Esta montura es arrastrada ¿Será? Si Quedo la silla del caballo, miren Este hombre burro la esta vendiendo aquí Si ¿Cuanto esta pidiendo? No se Como 80 mil pesos Esta pidiendo como 80 mil pesos Por ahi Esta vendiendo el hombre este solar Si 80 mil pesos pedia Aquí compro el El compro Si 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 La quebrada Si 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 Quebrada Si Si Fue bastante el doble. Perdió bastante los lanchanos porque todas las cosas. Yo creo que iba a desgranar el maíz para vender. Todo ese maíz ya se va a nacer. Si, todo allá anduve. Esto es la quebrada de Ceibita. El río Ceibita. Terrible el huracán. Ahora el río. Esta no es quebrada. Estaba viendo aquí la estructura de hierro. No quiero saber de dónde la traba. ¿De estructura? Si, acá hay estructura de hierro. No, allí había unas casitas. No, pero es que es una estructura de hierro completa. Esa no es una casita. No vi las casitas, ni las llevo. ¿Y el agua va a seguir? Si. Si. Una quebradita. Que desastre. Si. Es que la gente lo quiere entender. Pero la misma necesidad lo hace a ellos. Pero yo lo que voy es este hombre que está vendiendo aquí hombre. Si. Imagínate si le hubiera comprado yo aquí. Si es perdo. 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 Es otra cosa pregrabada que no hay señal. Esta viendo acá, mira está el río por acá. Pasaba también. O sea, todo aquí eran solares. Bastante solares La verdad Fue la quebrada de ceibita La verdad que esto fue un desastre Total La verdad La verdad Una para acá Solo A ver La verdad La verdad